Buenas noches. Con los primeros dos boteadores ya arrancas el juego 1-0. Cuéntanos de lo que reflexionaste quizás en ese momento, algún ajuste que hayas podido hacer y luego sobre todo volver para completar un poco más de tres episodios y mantener el marcador cerrado para que luego viniera todo. Sí, yo pienso que pude controlar el juego un poco más. Trate de no dejarme llevar por las emociones del juego. Creo que eso es muy importante. Empecé a ejecutar mi picheo y a hacer lo que me gusta hacer, que es localizar mi picheo bien en las esquinas y creo que eso es una de las claves primordiales del juego para lanzar de la manera que lo haces. Pienso que creo que en conjunto hicimos buen trabajo y los pitchers atacamos, hicimos lo que tenemos que hacer y los boteadores pues respondieron. Felicitaciones, Antonio. Antonio, Omar mencionó que durante los juegos de exhibición tú eras uno de los peloteros con más turnos al bate, con más de 60. Pero también dijo en conferencia de prensa que tu swing durante esos juegos de exhibición no parecía de 60 juegos. Hoy diste un triple, también un cuadrangular para evaluar el encuentro. ¿Hiciste algún ajuste? ¿Sientes que cambiaste algo durante los juegos de exhibición al juego de hoy? No, mira, de verdad que esto es un juego de ajustes. Probando. Es un juego de ajustes. Obviamente todos los días nos sentimos bien y bueno, gracias a Dios pude seguir trabajando en las prácticas y hoy me sentí muchísimo mejor y fue un buen resultado, gracias a Dios. Hablaba Omar, precisamente, para complementar esa pregunta, Anthony, que él habló contigo y tú terminaste de convencerlo de que tú tenías que mantenerte en ese lugar de line-up. ¿Qué hablaron en ese momento? Y con Martín, ¿en algún momento cuando comienza el juego con ese viento en contra, digamos, vinieron los fantasmas de 2017? No, yo pienso que no, ya lo he pasado pisado. Creo que con el pasar del tiempo he tenido la madurez para hacerme ajustes rápido. Siempre me gusta pensar en el presente. Lo que pude hacer fue minimizar los daños y tratar de empezar a localizar mis picheos. Salvador y yo teníamos un buen plan, lo único que quería era chocar la bola con la mascota las veces que más pudiese y de verdad que creo que eso fue algo que se dio natural. El plan lo seguimos al pie de la letra y tuvimos buenos resultados. Bueno, mira, de mi parte, soy una persona bastante positiva, gracias a Dios. Como mencioné, ya es todo un juego de ajustes. Obviamente todos los días no nos sentimos iguales y pude convencer al manager para que me dejara ir a la dirección. Positivo siempre. Hi, what was it like for both of you to play in such an overwhelmingly exuberant environment? And did that kind of feed into the momentum that you all carry? I don't think so. I think we have a good feeling in the clubhouse. I think that's a kid and just come here, do our job together is a lot for us, you know, especially against Dominican. We just, you know, every time we go out there, we just want to compete. No matter what happens. I mean, it's a nice inning game and you gotta go out there and compete. No matter what. Martín, en ese segundo inning, háblame de los turnos contra Julio y contra Soto. Omar decía que la clave del juego para él estuvo ahí. ¿Qué hiciste ahí? Y la segunda es si me puedes hablar en general de la labor del pitcheo. Le metemos 15 ponchas a un equipo que tiene ese line. Bueno, yo pienso que lo que les comenté a ustedes ayer, este es un torneo corto y pienso que si hacemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos simple, pienso que los resultados se van a dar. Traté de no hacer más de la cuenta. Confié en mis picheos, confié en mis repertorios y simplemente, como les dije, trataba siempre de pegarle a la mascota la mayor vez posible. Creo que eso funcionó con ellos dos. Obviamente Soto en el primer turno el pitcheo era adentro, se quedó en el medio y pudo hacer el ajuste, pero la segunda vez que vino al plato, lo único que quería era quedarme bien detrás de la bola para que el pitcheo que buscamos adentro hiciera su trabajo. Y pasó igual con Julio. Pienso que Julio tiene un tremendo talento y siempre mantuve la bola bajito y haciéndole buenos pitcheos. Eso me dio a mí los resultados que tuvimos hoy. Pienso que en general estamos todos en la misma página. Vinimos con una meta, empezamos bien. Obviamente no podemos confiarnos, pero seguimos trabajando, seguimos confiándose, seguimos con buena química en el flujado y pienso que cada pitche que sale allá afuera quiere dar lo mejor de sí para aportar al equipo y ganar. Hola, ¿qué tal? Una pregunta para los dos. ¿Qué pensaron de la hermosfera del estadio? Y parece que había más aficionados dominicanos, pero de cualquier manera, ¿qué pensaron de los aficionados de los dos países? La bandera, los tambores. Y los partidos de temporada regular no son así. Sí, bueno, obviamente sabemos que se permiten todo ese tipo de cosas, de instrumentos y creo que tenemos ya mucho tiempo jugando en este nivel. Obviamente no se hace la bulla que sentimos hoy, pero nosotros que venimos en un país latino, pues obviamente eso no nos toma de sorpresa, pero lo tomamos bien. Tratamos de disfrutar el juego lo más que pudimos y concluimos la victoria. Bueno, para los tres, Ivón Gaete, te le ven. ¿Tiene, tras el récord de derrotas que tiene Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol ante República Dominicana, ¿tiene esta victoria algún sabor diferente, más especial de lo que podría ser una victoria regular, especialmente en este Clásico? Yo pienso que sí, obviamente el tránsito de nosotros siempre fue negativo contra Dominicana, pero como les dije ahorita, no podemos confiar, ¿sabes? Yo siempre he dicho que, y se dice en el vigor, que la pelota es redonda y viene cada cuadrazo. Pienso que hay que seguir jugando unidos y cada quien aportando lo que tenga que hacer en ese momento para así obtener la victoria en el final de la noche, pero seguimos avanzando, seguimos jugando. Bueno, para mí este es el primer Clásico, y siempre yo he dicho que el pasado ha pasado y hoy ganamos, eso es lo que importa. Y celebramos hoy, pero hay que seguir jugando y estar preparado para mañana a ser un video. Gracias, no lo digo todo. A la mano hay que agregarles más nada. Lo certifico. Salud de Puerto Rico. Hablan de que lograron una primera victoria contra la República Dominicana. Ahora le toca a Puerto Rico mañana. Pero dice que está en el microfono. Lo dice que Puerto Rico ha ganado los últimos tres partidos. En el 2017 fueron varios resultados abiertos. Seis años después, ¿pueden también cambiarles la historia contra Puerto Rico? Como digo, seguimos jugando, seguimos compitiendo. Yo pienso que en este torneo el que mejor juega el gol es el que va a ganar. Nosotros tenemos buen talento y los muchachos, cada quien sabe lo que tienen que hacer cuando cruzamos esa dos líneas. Así que, como les digo, no nos podemos confiar. Seguimos jugando el béisbol que sabemos jugar y cada quien aportando para así seguir avanzando. David, ese turno contra Sandy, el turno del primer hit, viene la base, viene los dos dados, se pone encima en dos strikes. ¿Qué estás pensando ahí? ¿Qué estás buscando? Y segundo, si los tres nos pueden hablar de cuántos juegos como este han jugado ustedes en su carrera. A mí no es un juego especial por lo emocionante. Mire, yo te voy a responder la cuestión que hiciste primero. Nunca me había jugado yo en este ambiente así tan emocionante, tan lleno de energía, de mi país, representar a mi país. Y no fue fácil para mí calmarme cuando estaba en ese turno, sabiendo la situación. Pero, como todos aquí somos profesionales, eso es lo que nosotros sabemos hacer en esa situación. Y tuve que calmarme. ¿Cómo decís? Respirado dos veces. No es fácil. Mira, de verdad que no es fácil porque sabemos a quién nos estamos enfrentando. No sé yo, la mentalidad del lanzador que es Alcántara. Pero uno siempre hay que estar listo para las monos, no necesito. Y eso fue la cosa. Martín. Estabas hablando del plan que tenías con Salvador. A ese plan se juntaba a Omar, porque en un par de ocasiones se vio que estaba también llamando a los picheos. ¿Cómo hacen ese plan entre los tres? ¿Quién manda y cómo se ponen de acuerdo? Yo pienso que es la convicción que tengas en ese momento. Yo salí a competir con la convicción de que el plan que teníamos era equipo funcional. Obviamente, Salvador confía en lo que él va a hacer detrás del plan y yo confío a la hora de lanzar mis picheos. Simplemente traté, como les dije ahorita, de minimizar los daños y tratar de parar el juego un poco. Obviamente, en el segundo mini el juego no me va a ser llena. Me enfoqué, traté de no vivir. Hice lo que tenía que hacer para mantener el juego pegado y darle chance a los muchachos que hicieran las carreras. Pero yo pienso que lo que digo, la convicción que nosotros tenemos es lo que nos va a llegar a llevar a nosotros, a lograr lo que queremos. Y seguimos compitiendo, seguimos avanzando, seguimos preparándonos. Mañana es otro partido y a prepararnos para mañana. Para David y Anthony, porque en la parte baja del 7, 8 y 9, impulsaron todas las carreras y todas las reacciones fueron después de dos outs. Sencillamente que pudieron hablar del approach de esas situaciones. Dos outs, dos strikes y sobre todo las reacciones para poder venir detrás y completar todo. Mira, nunca rendirse, de verdad. No podemos regalar los turnos, especialmente con dos outs, que en el béisbol cualquier cosa puede pasar. Y creo que ese enfoque que tuvimos con dos strikes, pues le da la oportunidad al equipo a producir más carreras. Y gracias a Dios, eso fue lo que pasó hoy. José Bartolomé, para el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico. Ya Martín habló un poco de Puerto Rico, pero para David y Anthony. Quería preguntarle, mañana van a enfrentar a José Berrigo, se han tenido la oportunidad de entrar a José Berrigo en grandes ligas. Y también que hablen un poco de Puerto Rico, porque a pesar de bajas como Correa, Miranda, hoy se demostró que Puerto Rico cuando juega, especialmente en este tipo de ambiente, pues es un rival peligroso. Mira, yo pienso que en el clásico no hay ningún, como decimos nosotros, ningún equipo chiquito. Nosotros tenemos que venir con la misma intensidad, con el mismo plan, como hicimos en el primer juego, que fue contra la Dominicana. Todos los equipos son importantes, todos los equipos son buenos, por eso es que estamos aquí todos. Y vamos a llevar el mismo plan. Certificado. Así trabajamos nosotros en equipo. Ya, bueno, muchas gracias.